Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio más de la terapia. Empezamos con este. Hoy estamos bien contentos. Hoy estamos bien contentos. Estamos bien activos. Estamos vivos. Hola a todos. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí en otro podcast. De verdad que nos complace tener su presencia aquí. Misael, ¿cómo tú te encuentras? Me encuentro súper bien. Te veo pompiado. Te veo con una energía. No estoy para nada cansado. Hoy misael, le digo misael, dos veinte. Dos veinte, veinte, veinte. Dale, que está conchao, está conchao. Que la gente vea. Yo quiero que la gente vea tu energía. Saludos, gente. Sácame. La gente dijo ahí por ahí que lo vio en piñones. Pero no me vieron a mí. Vieron la producción que son otros veinte pesos. Pero qué bueno, Leira, cómo tú te encuentras el día de hoy. Yo estoy molesta con ustedes dos. Me tienen harta. ¿Por qué? Porque esto es todos los podcast. Perdón, te tenía, te tenía. Mira para allá. Te tenía tu micrófono apagado y yo decía, pero yo escucho a él. Yo escucho a Leira. Yo escucho a Leira. Yo escucho a Leira en piñones. Y eso de el dormido soy yo. Perdón, perdón. Para que vean la importancia que me dan en este podcast. Estoy molesta. El micrófono me prende. Perdón, perdón. Me hacen bullying. Entonces, le traigo los temas. Empiezo a hablar con ellos. Mira, este es el tema que vamos a tocar. Y ellos empiezan a hacer chistes por allá y me dejan hablando a mí. Oye, pero qué pantalones. Yo estoy tratando de concentrarme a Leira y este por el otro lado aquí tirando chistes. Y hay algunos que conectan, lamentablemente. Y yo trato de ignorarlo. Dilo, dilo, dilo. Dilo que yo dije que te sojeí. Dilo que yo dije que te sojeí. No, tenemos que dar el tema completo. Entonces le dije, ¿saben qué? O sea, cuando yo pongo el tema ahí, ustedes dicen, ay, ay, ay. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Exacto. Se acabó. Se acabó. Estoy en esa. Pero me gusta. Porque así. Me gusta que sea así. Porque por primera vez en este podcast, Leira puso el timer. Eso yo iba a decir. Porque nosotros no nos ponemos molestos. Porque ella se le olvida todo. Todos los podcasts. Pero no, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y sacó en la media hora después. No, y cogió el conto y nos dice, avancen. Exacto. Como que voy a darle play. Sí, porque entonces se quedan haciendo chistes. No, se quedan. Encima. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Exacto. Aquí tengo que yo llegar a hacer chistes charros y tú llegas a Mongo para que entonces le digas. No, dormido, dormido. Dormido. Sí, sí, bueno. Está como. No es lo mismo. Tú lo sabes. Pues vamos a hacer algo con un tema hoy. Ey. Mi sabe llego. Es que yo puedo pasar que yo estoy un poquito dormido. Mira, que ponga el tema. Pon un tema, mi amor. Pon un tema. Pon un tema. Pon un tema. Porque lo que pasa es que estoy dormido porque lo que pasa es que estoy trabajando más de 12 horas a día. Ya casi lo del Kiko. Lo del Kiko. Me parece a Kiko. El del Chavo de los Chos. Ah, va a ver la bola. Ay, Dios mío. Y pues yo no tengo los cachetes. Mira pa' allá. Dale. Pon un tema. El tema del día de hoy. Vamos a ver. Ay, los voy a sorprender. Los voy a sorprender. Bueno, me estoy despertando. Los voy a sorprender. Ahora viene y dice el primero que yo le mencioné que a lo mejor escucho un poquito. Exactamente. No, pero dime, dime. Seguéllame. Dame un... Dame un... Wow, directo a los temas hoy. Este podcast va a durar 20 minutos. Bueno, yo quería, pero como no me han preguntado si era como yo estoy. ¿Cómo tú estás, mi amor? Te puedo decir, Leira, que yo me siento hoy espectacular. Qué bueno. A mí me gusta cuando... Te levantaste tarde. Por eso es que tú tienes tanta energía. Exactamente. Hoy están los levantados Leira y yo tempranito. 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 Yo creo que te envían a lo que Misael se refiere cuando dice levantarse temprano. No, yo estaba levantado. Yo me... Yo soy de coger el sueño. Cuando alguien... Espérate, espérate. Cuando alguien va a explicar algo y dice yo tres veces antes de decir yo, 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 es que lo hago. Sí, pero... Mira, ahí va. Estamos con que no tengo todas las neuronas hoy. ¡Ay, Miguel! Pero nosotros somos unas personas que lamentablemente nos acostamos tarde. ¡Cafre! Porque somos creativas. La gente creativa es así. No, tú lo quieres un cafre. Y yo tiendo a coger el sueño bien tarde. Cuatro, tres de la mañana. Y ayer pasa lo mismo, pero ya está a las ocho de la mañana levantado. Yo le voy a hacer una pregunta. Porque se me está acostumbrando el sistema a lo hacer y todo eso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes me consideran a mí una persona creativa o más bien como regular? Regular. Regular, por ahí. Más o menos. Pero es creativo. Creativo, creativo. ¿A qué hora yo me levanto todos los días, Leira? ¿A qué hora yo me levanto todos los días? ¿A qué hora yo me levanto todos los días? Leira, es por obligación, Alex. Olvídame. ¿A qué hora yo me levanto todos los días? Todos los días. Tú te le va. Y ahora nos levantamos. Sí, salto, salto, salto. A las seis y media. A las seis y media. ¿Y quién se queda despierto sin volverse a acostarlo a dormir? Eso yo no lo sé. Porque yo no sé si en la emisora tú coges un sueño. Tú puedes coger un nap. Bueno, allí eso es bien cozy. Hace mucho frío. Exactamente. Entonces tú estás solo en la cabina. Nadie va a molestarte allí. Me voy a chutear. Una silla cómoda. Esto es algo que supongo que no diga de aquí, ¿verdad? Pero ya que me voy a chutear mucho tiempo. Este, que yo llego temprano a las siete de la mañana y lloro. ¿Esto lo pueden ver mi jefe? Sí. Yo creo que sí, porque mucha gente lo ve. Mucha gente no se lo pierde. Ya tú sabes que le gusta la candela. Hay veneno, hay veneno, hay veneno. No, no hay veneno. No, no hay veneno. Yo acabo de ver el veneno así salivado. No, no hay veneno, no hay veneno. ¡Qué grito! No hay veneno, continúa. Lo que dijimos fue que hay gente que no se lo pierde. Exactamente. Ahí pega. Exactamente. Dios mío. Que ven y pues toman decisiones y hacen cosas. Ahí, pero... Continúa tu historia, continúa la choteara. Mira, estoy echando hasta aquí. Mira, mira, vete. Vete tan nervioso. Vete tan nervioso. Y, 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 y. Bueno, me voy a caer callado. Me voy a caer callado. Yo no sé de qué está hablando ellos. Yo no tengo nada que ver. Dale, dale. Quiero hacer la salvedad de que yo no tengo nada que ver. Si usted me va por la calle, no se me pare de frente y me diga. ¡Ve! Por favor, que yo no tengo nada que ver, ¿ok? Él mira más a la gente que está en los carros y todo eso, pero no le gusta el reloj. Y, ¿sabes? Vamos, que yo no tengo nada que ver. Vamos a decir eso. Sigue choteando. Sí, choteate. Choteate. Si lo ven los jefes, ellos lo saben. Ellos lo saben. Mira, este, yo llego a las 7 de la mañana. Por ahí, este, más o menos a las 7 de la mañana. Siete, siete y pico. Y, vamos, cuando ponche. Este, y grabo todo lo que es la parte comercial de mi turno y toda esa vaina. Y, este, grabo siempre media hora o una hora del turno, dependiendo de lo que tenga que hacer. Este, si de momento tengo que hacer alguna entrevista, pues ahí grabo dos horas o tres, dependiendo. Porque tengo que montar las cámaras y toda esa vaina. Tengo que montar videos. Tengo ese espacio para hacerlo. Hay días que solamente lo que tengo que grabar son las partes comerciales y ya. Y ya eso de las 8 de la mañana, ya yo estoy fuera. Yo no tengo que hacer nada hasta las 10 de la mañana que yo entro. Y, entonces, yo, ahí hay un estudio. Yo tengo la manía que me vacilan porque a mí no me gusta trabajar con las luces apagadas. O sea, todo apagado y yo estoy ahí bregando y siento que me puedo concentrar mejor que si teniendo las luces prendidas. Pues yo apago las luces del estudio y todo y estoy ahí bregando. Cuando termino todo, uno se convirtió. ¡Hacho, qué embustero eres! ¡Eres sí embustero! Porque él te llama a las 9 de la mañana, como si fuese a las 3 de la tarde. ¡Ah, espérate! Una vez yo fui y él saluda a todo el mundo, él habla con todo el mundo. Eso sí. No importa. Aunque no lo conozca, a alguien que entró, él le pega a hablar. Y lo pega a saludar. Una vez tú te levantas, tú eres un 220 hasta... No, pero él cogió mi nap. De hecho, yo vacilo porque hay veces que no los cojo. Hay veces que me hago esa vaina. Pero también ha pasado que estoy adentro así y escucho a los compañeros hablar, qué sé yo, de cualquier tema. Y hay veces que hacen, vamos, que es una emisión de radio. O sea, que todo el mundo está hablando. ¡Mira! Y yo a la puerta y te digo, permiso, aquí hay gente durmiendo. Pueden bajar la voz. Y siempre como que, pero mira este. Y lo digo hasta el frente de los jefes. ¿Sabes? Hasta el gerente general y todo. ¡Mira! Y yo, mira, permiso. Vamos, que hay gente durmiendo aquí. Podemos cogerlo con calma. Él le dice, hay gente durmiendo aquí. Exacto, por favor. En vez de estar así como que, mira, hay gente... No, no, pero a lo que voy es que lo digo como con este tono de vacilo, pero la verdad sí está durmiendo, ¿sabes? Pero es que... ¡Inocaciones! Yo no me lo creo, pero dale. Vamos a creírselo. A ver también por los Celsius, porque, o sea, por sus venas lo que correga eso. No, no, yo no. No, ya yo... 70% Celsius y lo demás... Una nueva criatura. Sí, no, mira. Sí, porque cambió de marca. Porque me dio marca. Mira. El Thomas Prime, porque es la marca de Logan Paul. Por eso. Es por eso. Eso. Yo soy fan de Logan bien brutal. Achillo, yo brutal. Te voy a decir algo. Ya, aquí me voy a tirar en medio con esta parte. Sigue, continúa, que sea... No, pero aquí me van a decir, ¿en serio? Yo soy fan de Logan al punto... Tú sabes cuando pasó lo de Japón. Ajá. Qué sé yo. Es más, yo hiciste un video de lo decepcionado. Que yo estaba... De mi youtuber... De uno de mis youtubers favoritos. Yo estaba tan... Yo no puedo creer que este tipo... Pero, pero admito que él se retiró... Ahora vamos a tirar en medio. Se retiró como casi un año y qué sé yo. Y empezó a hacer otra vez vlogs y qué sé yo. Y volvió otra vez. Pero tú puedes ver mi history en YouTube. Y tantos puestos en los videos de Logan. Y ahora estás más pompiado porque él es puertorriqueño ahora. Exacto. El de Dorado. El de Dorado, Puerto Rico. El hermano es el... Le llaman el gallito. Pero... Pero él... Exacto, está loca. Es verdad que sí. Pero entonces... Pero mirad... A lo que iba, cambié a Prime porque... Porque básicamente la misma... No, te voy a decir... Pero espérate, pero déjame decir. Espérate, espérate. Porque estaba usando Celsius. Pero apoyando una marca local. Pero no tan solo... Espérate. De un boricua. Estaba tomando Celsius. Me gustan los Celsius. Pero no nos han auspiciado. Eso sí. Pero ahora menos... Y tocamos la puerta. Tocamos la puerta. Sí. Tocamos la puerta. Ah, mi Dios. Se lo tienen que dar los tres. Ahí para allá. Entonces, no en todos lados lo venden. Él tiene que ir allá. Y yo, pero ¿por qué? Porque ese es el de Logan Paul. Yo, oh. Con ese es malo porque ese yo lo he escuchado así. Se pone así. En chango. El triple de la mía que para nada se escucha como yo. Pero es así. Digan si en verdad o no en verdad que me sabe cuando se pone... Yo no suena así. Empieza. Yo no suena así. Yo no suena así. Yo no suena así. Estúpido. Ya mismo empieza. Ya mismo empieza. O sea, tú tocas a ti, ti, y a ti, y todo. Alguien. Qué bueno, calma. Instantánea. Tacho, lo pediste, mamá. Lo pediste. Te vi mirando para el cielo. Por favor, ahora sí. Sí, Tacho. Mira, me levanté. Me trajo la alegría. La alegría me activó. Pero entonces, estamos ready. Ay, yo, mira desde el 2.20. Hoy en Misael le decimos 2.20 porque desde que llego está... Sí, pero es que, gente, yo he explicado que yo iba a estar en una producción. Y entonces son cinco días a la semana. A veces nos hemos ido overtime y es madrugando. Y yo no soy de madrugar. A mí me da sueño bien tarde. ¿Y qué se siente tú estar como que en ese mood de que estás cansado, estás en baja? ¿Tener a alguien hyper exageradamente al lado? A mí, fíjate, no me molesta mucho porque yo me he acostumbrado a ignorar. Y en mi trabajo es así también. A mí me trabajo con gente que son bien hyper y yo simplemente los ignoro. En especial a este. Pero ahorita se colguen un par de chistes. Explícalo, explícalo, explícalo. Explique el chiste, explique el chiste. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero sí, yo, uno aprende a ignorar. Un chiste PG-13 que yo metido de momento ahí. Sí, una cosa, una cosa. Pero fíjate, yo no me puedo dar naps en mi trabajo porque yo no soy una persona funcional si me doy napsido. Bueno, me levanto peor, me da mal humor. Bueno, aunque no te lo dé tampoco. O sea, de nuevo eres tan funcional. Vamos, que no te... Soy bastante funcional. Cafre. Eso es lo que sí tú eres. Eso es lo que sí tú eres. Y nosotros tenemos último. Cafre, irrespetuoso y responsable para tan creído. Ahí está. Dile ahí. Leira, este uno es. Ya era hora que estuviese activo con los soundbots. Mira, yo quiero... Hoy vine, hoy vine, mira. Quiero leer unos comentarios aquí. Zumba, zumba. Apérate, porque alguien había puesto algo. Antes de que le diga los comentarios. Misael tiene una nueva meta de vida. Y es que nosotros en nuestra vida pasamos por diferentes etapas. Yo, por ejemplo, llegó una etapa en mi vida que yo tenía bigote. ¿Te acuerdas de que yo tenía bigote? Y yo, mamá, mi bigote. Tú eres un envidioso. Ahora Misael se quiere dejar el peor algo. Se quiere hacer una trenza. Sí. Los dreads. Y es por eso que, gente, no es un casco. No es un casco. No es macu. Tú eres un envidioso. No es macu. Tú eres un envidioso. Porque no tienes la opción. Mi amor, sorry. Cuando alguien que es un calvo se queja del pelo del otro, es como que se ve feo. Envidia, envidia, exacto. Porque es que yo tengo la opción. Qué feo te quedo. Pero... Qué feo. Qué feo de no tener la opción de dejarte crecer el pelo. ¿Viste? ¿Qué se siente? Bueno, Leira me haces aquí ese chiste. Leira me haces aquí ese chiste. Leira, a ver, a ver. No, no me reí. A ver, a ver. Me gusta apoyo. A apoyo. No, tú sabes por qué. Porque Leira no quiere que sea el punto. ¿De qué? ¿De qué? Leira. Los últimos dos podcasts. Está tranquilita. Leira tiró la piedra y escondió la mano. Exacto. ¿Viste? Estás buscando... Es inteligente. Porque la vez pasada le dijimos a ustedes el de Banco de Cura. Exacto. Populoso. Estúpido. Y los comen. Porque a que no lees esos comen. Sí, pero voy a... Déjenme leer. Que te enviaron los números de cuenta a ti. Anyway, a lo que voy es que... ¿Qué opinan del nuevo look de Misael? Que está ahora... Pero largo. Estoy dejándome crecer el pelo. Sí, está super. Y sí estoy notando que... ¿Están cayendo? ¿Están cayendo? Sí, no. Están cayendo los pelos. Ah, yo pensé que... Ya no tengo el volumen que tenía antes. ¿Dónde? Puede ser que un día yo venga... ¡Ságata! Y volvemos... Ahí te va a quedar blanco. Y volvemos al número... Sí, hay como que uno... Pero lo que pasa es que también por eso mismo, porque estoy trabajando al aire libre y estar con el pelo bien cortito, de verdad, es una chavienda. Yo so borra, pero como quiera me termino quemando soap. Dejándome el pelo, es algo práctico también. Hoy cuando llego le digo, Misael, tú... Él sabe así, como que estaba acostumbrado a verte... Hace tiempo no te veo y estaba acostumbrado a verte como que más pelado. Usted siempre, creo, desde que yo los conozco, siempre yo me he recortado bien bajito. Entonces, así parece como si tú hicieras un casco. Como si fuesen motores. Entonces le digo, ¿te parece un personaje de los...? Sí, es estúpido. Es gaso, yo creo que... Gaso, es gaso. Parece, parece. Eso escribe en los comentarios. No se ponga... No le pongan a escribir en los comentarios. Dame un segundo. Tengo que... Déjame esto... Mira, esto va súper serio. Espérate, vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Dame un break. Yo no soy parte del bullying. Dame un break. Gente, les voy a decir una cosa. Queda prohibido en este podcast. Que ustedes cojan este screenshot que está actualmente en pantalla. Este screenshot. Este screenshot. ¡Eh, cariño! ¡Dale! 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 Y que ustedes me envíen privado por Instagram fotos montadas haciendo ver como si fuera gaso. Queda prohibido. Terminantemente prohibido. ¡Qué envidioso! Porque yo sería incapaz de crecer el pelo. No, no. Nada. Yo sé... Perdón. ¿Viste? Viste. Pero... Adiós. ¡No, ya! ¡Lo puse nervioso, papi! ¡Qué pato, amor! Si me pueden enviarme en cogen así y yo lo hago porque yo... No se pongan a enviar este... Yo me encargo... Y digan que jale. Yo me encargo de darle para adelante. Sí, sí, sí. Continúe. ¡Ale y nada! Ok. La otra vez estuvimos hablando que dice Misael le tira a las mujeres. Sí, que eso también. Eso fue una sorpresa. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Así mismo le dije. Eres un puerco. Ok. Espérate, espérate. Yo trato de llevar las cosas, las interrupciones. Espérate, espérate. No, para que ponerte una interioridad, porque la gente no sabe de esto. Nosotros grabamos los podcasts y no tenemos título. Si no hay una conversación de... Ah, mira, pues eso tú te encarcas. Me encargo yo de hacer el thumbnail y de poner el tema, el título del video. Me encargo yo. Entiendo que lo que hablamos fue del servicio secreto, si podían estar las mujeres o no. Ok, dale. Pero entonces, como en un momento dado se fue por el lado de que Misael le estaba tirando a las mujeres. Yo no le estaba tirando. Yo le puse eso como título y publiqué. Yo nunca le envío el thumbnail ni nada. Yo publiqué. Y como a los tres minutos de haber subido el video, tú me enviaste un título. ¿Qué clase de puerco eres? Y yo, bueno, Misael, hay que ser un poquito amarillista. Hay que provocar el click. A cuenta mía. Ahí puse la foto de Misael bien grande. La foto muy chiquitito, como yo no tengo la que ver. Ya sabes, fue él. Pues, Kimirel puso muchas cosas que decirte, Misa Pili, pero me voy a controlar porque no me quiero parecer a Jesús. Perdón, esto no es de aquí probar. Exacto. También hablamos sobre qué pasaría si estuviésemos en una situación de que tenemos que sobrevivir. Entonces, parece que tú hablaste algo de los perros. Que de comerse un perro yo no sé. Hay un montón, hay un montón de perros. Entonces, me pusieron, en ese caso deben esconder a Max de Misael. No hablemos de perros, por favor. Es que Max, bendito, eso sería como una jalita. No hablemos de perros, por favor. Tengo PTSD de perros. Bendito. Sí que ya no está la nena. Claro, ya no está Megara. Tengo PTSD de que ya no está. Pero es PTSD del bueno. Del bueno. Sí, porque me dijo, me dijo la era que hasta Max, Max estaba como que el rey de la casa. Max pensamos que se iba a deprimir porque lleva dos meses con ella y de momento él es el perrito más feliz del mundo. En verdad, él me recibió, me recibió bien contento y solo. Yo dije, bendito. La nena, la nena se deprimió. O sea, me dijo Lule que dejó de comer y estaba bien triste, pero Max. Lo que pasa es que mi hermana tiene allá un perro, ¿cómo es que se llama la raza? Un pop. Un pop. Y es para... No, no es un pop. ¿Cómo es que se llama? Un pop. Si preguntes, ¿por qué no sé? Un pop es donde la gente va a divertirse, a bailar. Yo no sabía que tenía negocio. ¡Ey! ¿Qué haces? Estás hablando del negocio de tu hermana, de un perro. Se le quitó el sueño. Sí, sí, a ver, a ver, le quitó a este. Bueno, porque el trato, ¿sabes lo que pasa? O sea, que él decía, hoy está débil, hoy me voy a aprovechar. Exacto. No te esperaba el virazón. Pero continúa con el pop. Háblanos del pop. El pop. El pop de mi hermana. El perro de mi hermana es bien hyper. Y parece que la tiene a ella cogiendo por toda la casa y nos la deja quieta. Lo que ella le hacía a Max. Lo que ella misma le hacíamos, exacto. Y parece que la tiene... Bueno, la otra vez, mami, nos hablamos por FaceTime y la perra estaba en la fal de mami así como que exhausta, exhausta. Porque si se va al piso, el pejo empieza como para jugar con ella. Y ella, no, por favor, quítenme. Pero eso fue karma, porque bastante que molestaba a Max. Bendito. No hace falta de mí también. Así que pues por eso tengo PTSD. Alex tiene PTSD porque uno de los cables de este equipo, ella se lo hizo cantos. Sí, y del equipo más importante. De uno de los que yo uso para cambiar las cámaras. Que graba. Ese es el que graba también. Y el que graba el video, toda esta vaina. Ella no le masticó. Ella se comió. Ahora mismo, el cable está puestecito. Con tape. Le puse tape negro y rogando. No se puede ni mirar. Si lo mira... No, y que el problema es que si pegan esos dos cables, se prende foto ahí. Te funde la consola. Y me funde todo de esta vaina. Y yo me lo he llevado así para el emisor. Ya lo mandé a pedir, pero cuando pasó, me acuerdo que... ¿Se tardó mucho en llegar? Sí, como una semana. La semana que viene ya llega. Vimos el cable y a mí el coraje fue como... Ya yo me imaginaba a Carla Capali ahí porque yo había cogido la peja. ¿Sabes? Por decir un nombre. Continuemos. Entonces, vamos, que si me ven por la calle tranquilo. Continuemos. Gente, lo que se dice aquí es un vacilón. Sí, exacto. Por favor. Por favor. Por un disclaimer. Por un disclaimer. Esto es un vacío. Continuale. Continuale. Oye, esa es buena. Esa es buena. Me voy a inventar como un cintillo que diga... Acuérdate que lo que no digas tú lo dice la media sucia. Que está perdita, pero eso viene por ahí. Pero continúa, continúa. Me acabas de dar una idea horrible. Continúa. Sí. Continúa. Continúa. Pues que... Cuando veo que estaba comido el cable, me dio bastante ira, coraje. Entonces, mami estaba aquí y mami... Y lo comió. Y yo lo hago por coger la peja. Entonces, ella viene y dice... No, pero tú no sabes si fue Max. Y yo, perdóname. Hasta yo que no iba así y sé que Max no lo va a hacer. Así que, mami, gracias a Dios que ese mismo día mami se iba. Sí, sí. Si no, a la peja por la noche. Iba a cogerle jabas y decirle... ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora? Estaba un pelado el otro día. El cabello. Ah, dale, para que llore ahora. Dale. Ah, pudo haber sido Max. Exacto. Ay, Dios mío. Anyway, ajá. Voy a seguir con los comentarios. Sí, sigue con los comentarios, por favor. Ok. Lilia Ponte puso... ¿Qué topollillo? Digo, Misael, no moleste a leer. Mira, esa es Lili. Espérate, espérate, ¿qué dice? Ay, espérate. Pero uno no sabe que ella escribe tanto. Ella tiene como 10. 10 comentarios ahí. Por eso la queremos mucho. Sí, es verdad. Esa es Lili, ¿verdad? Lili. Sí, ah. De hecho, ella está cogiendo hasta los pedazos de los podcasts de nosotros y los pone en su TikTok. Así que, saludo. Se me olvidó el nombre ahora. Lili. Pero no me acuerdo el TikTok de ella. Pero lo está poniendo y... Gracias, gracias. Porque así... Le dirán... Hablamos de esto... ¿Ayer fue? Ayer. ¿Qué sé yo? Este... Estábamos hablando de... Mira, ella está poniendo los TikTok. Y le digo... Esto está súper cool. Porque así sé qué es lo que... ¿Verdad? Porque ella es parte del público. Veo qué es lo que a ellos les gusta. O sea, digo... Ah, pues esto está por un clip. Así que ya metes el trabajo. Entonces, ella lo sube, se lo robamos y lo subimos nosotros. ¡Eso! Lili. Porque Alex siempre... Lo que yo digo que vende más el podcast son los clips. Tuviste el clip, te gustó y le diste y entraste al podcast. Pero Alex, este... Demasiado trabajo para él. Bueno, espérate, espérate, espérate. Habíamos... Espérate, espérate. Ahí, que no voy a ponchar... Ay, perdón, se me fue el leo. Iba a encargarse de hacer los clips y de crear los clips y los momentos más memorables de los podcasts para subirlos a Instagram y promover el podcast. Oye, Misael, te pregunto, ¿alguna vez lo has hecho? Este, no sé de qué estás hablando. Te digo... Irrespetuoso y responsable para tan creído. Ahí está. Sí, pero yo te he dicho a ti que me envíes el proyecto full y tampoco tú lo haces. Yo no voy a estar bajando lo de YouTube. Pero ahora mismo que no tengo tiempo. Es que te digo... No tenemos tiempo y tú tampoco. Entonces Leira no quiere... Mira, ahí está un programa que ya lo hace. Ey, pero yo no lo tengo. Si tú me lo envías, son otros 20. Mira, hay un programa que ya lo que yo envié. Nada, gente, nada. Está comiendo de la que pica el pollo. Pero eso va a cambiar. Jesús, por favor, comenta más seguido. Porque voy a entrar al TikTok de Lili. Y ya, ahí está. Ya, ahí está. Pendiente, gente. Lili, sigue tu vida. No, sigue subiendo. No, no, clips. Ok, Milei Kalin. Te voy a dar la oportunidad de que tú pienses mejor lo que dijiste. Como que... Mira bien a Alex. Pónchate, Alex. ¿Qué pasó? Míralo bien. En realidad, tú confiarías en él. Ella puso... Tranquilo, Alex. Porque Misael no tiene plan. Esto fue con lo de... Si tuviésemos el modo de sobrevivir. Ajá, ajá. Tranquilo, Alex. Porque Misael no tiene plan. Y Leirá con su huerto lleno de recao. Los dos van a ir a pedirte pescado para poder comer. Creo que tu idea de ir al mar a pescar fue la más coherente. Yo te seguiría. Gracias. Lo de yo te seguiría, piénsalo. Muchacha. Míralo, míralo. Ahí está. ¿Tú crees que este va a poder pescar un solo pescado? Ella lo seguiría a la muerte. Porque es que de verdad... Y yo tenía un plan. Y mi plan es irme para casa de TTRC. Ya está. Ya yo resolví. No sé qué está hablando. TTRC que resuelva ya cómo voy a buscar comida. Si ellos no tienen comida, yo voy a tener comida. Pero para que... Ok. Lo que pasa es que habíamos dicho que cuál era tu plan de supervivencia. Si en caso de que esto fuese lo peor... Captain Jack. Ahora, ahora, ahora. Yo nunca he pescado en mi vida. No sabemos. Por eso. Pero vamos, aprendería a pescar. De hecho, he pescado. He pescado. Yo una vez fui a pescar con unas amistades. Pero no cogía el pescado porque me dan asco. Yo lo pescaba. Y decía, colo, 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 colo. Lo pesqué. Sí, lo vas a pescar y ahí ya. Colo, 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 colo. Y cómo lo vas a cortar y toda la cosa. Lo vas a limpiar. Aprenderé. Pero vamos. Vamos que no. Y mire, y lo va a coger así, se lo va a comer así mismo. Así mismo, crudo. Aquí nosotros, todos aquí nacimos sin saber limpiar el fondillo. Y Misael, yo tengo mis dudas, pero vamos. Ya, ya. Misael, no podía faltar. No podía faltar. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho de lo que estés comiendo. Como siempre. La verdad, ¿sabes? Que uno puede aprender la moraleja, moraleja. Miren, este es el mes de mi cumpleaños. ¡Oh! Happy birthday, por si acaso me olvido. Se supone que no pegamos porque este va a ser el final. El 28 de agosto le irá a cumpleaños. Y ya yo pedí mi regalo. Dile ahí cuánto, cuánto vas a cumplir, Leira. No voy a decir cuánto. Voy a decir qué quiero de regalo. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Pero si esto es todo. Pero Leira, tú tienes que... Eso es... Es... Es un... Yo me acabo de ver un fart brain aquí ahora mismo. Miren, ¿qué estabas pensando? Eso se quería. Estaba pensando... Es un momento de celebración. Tú tienes que celebrar esos añitos y los tienes que decir públicamente. ¿Sabes qué? Los voy a celebrar, pero yo quería decirles lo que quiero de regalo. Si quieren, cuando yo termine de decir qué es lo que yo quiero de regalo, entonces decido si les digo cuántos cumplo. Ok. Ajá. Yo quiero Botox. Ya tú sabes. Si es Botox, más de 50 para arriba. 50. Pero, ¿para qué? Tú no sabes... Tengo 40. Voy a cumplir 41. Ahí está. Ahí está. 41 años, Leira. ¡Guau! Quiero Botox. ¿Por qué? ¿Tú pensabas que eras menos? Sí, fíjate de verdad. No, 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 no. El wow de mi sabe fue como que... No, no fue así. No fue así. Déjenme para atrás y vean. Fue mi cara de wow, de apreciación de que Leira se ve joder. ¡Qué falta de respeto! Leira no parece de 41. De 41 años. Pero es que es verdad, porque ella es la rompecuna. Se me había olvidado. ¿A quién no soy yo? ¿Cuánto tú tienes? 40. ¿Lo mismo que yo? Son meses, son meses. ¿Pero quién es el menor? Aquí, el bebé soy yo. Por meses. El bebé en actitud. Que se ahoga. Se ahoga solo. Hablando. ¿Quién ha visto? Pero no me han dado far brain de eso que me han tratado ahí. Yo tengo excusa porque estoy cansado. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Estoy cansado. O sea, es una montaña rusa. Mira, cállate la boca, cállate la boca. Cállate la boca. Vamos a bajarla otra vez. De momento. No, porque la fácil... Me da un stroke. Me da un stroke. El mismo que se le meto así, se le va a bajar. Se me pegaba a un lado de la cara. Mira, ¿para qué tú quieres Botox? Bueno, para lo que se usa el Botox. Pero yo pregunto a Másangara, ¿para qué tú quieres el Botox? No es eso, pero es que si ella lo necesitaras y se diera que tú tienes un montón de... Pero Leira ya se ha puesto Botox. Ya, yo me he puesto. Sí, sí. Y tú me has visto y no me te has dado cuenta. Sí, sí. Y yo también me he puesto Botox. Y ya. Sí. Sí. Pero tú tuviste una... A ti no te gustó. A mí no me... A mí no me... Ok, lo que pasa es que sí me funcionó, pero... Muy bien. Pero déjame explicar. Lo que pasa es que no... Déjame explicar. Sí, porque el Botox lo que hace es que no se te... Era para aquí, las líneas que yo de expresión aquí en la frente y toda esa vaina. Pero como te resta un poco de movimiento el Botox, para lo que yo hago... No es tanto movimiento, es más bien que como tú actúas y toda la cosa, eres comediante, pues tú utilizas mucho esto. Por eso, pues me resta... Entonces... ¿Me resta el movimiento de esto? No, porque yo no podía hacer esto. Es mover la seda. Sí, pero tú tenías movimiento. Tú tenías movimiento, pero no se te formaban estas líneas que te hacen la expresión. Exacto. Pero es que las líneas se crean porque el movimiento de la seda es lo que crea las líneas. O para que no se creen las líneas, no se mueve. Entonces, Alex, yo cuando... Alex quería sus líneas. O sea, yo quiero mis líneas para atrás. Entonces, empezaba a hacer ejercicio todo el tiempo. Yo estuve... Entonces, yo llamaba a la que nos puso votos, ¿verdad? Nuestra amiga, doctora Yamilio Ortiz en Claremont. No, ya no está en Claremont. Ella se mudó, pero no sé dónde es que... Es que hay que llamarlo un día de esto. Sí. Bueno, bueno. Este, nuestra amiga, Yamilio Ortiz fue la que nos puso votos. Yo la llamaba y le decía, mira, como yo puedo acelerar el... Y me dice, Alex, no, yo voy a acelerarlo. Y yo le decía, todos los días yo hago esto. Y me dice, bueno, qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga para que practique. Pero no, te va a ser un divino. Y ella, pero más bien lo hice porque ella ve mucho los videos y siempre me ha dicho, chico, esas líneas, manos... Antes de que se te marquen. Para que antes de que te marquen, para que te mantengan, y qué sé yo. Y yo le tengo un poquito miedo a las agujas, pero ella tiene buena mano. Es de estas personas que te bullian, pero tú no sientes un divino. Pero sí te has repetido varias veces lo de las ojeras, que tú tienes como una mancha negra aquí. Yo sí iría, iría nuevamente a poner lo que llaman los feelers. A mí me pusieron, que es en la... Porque yo por herencia tengo como que esto acaba... El hoyo ese en los huecos estos que parecen ojeras. Bueno, no puede ser que se aparte. Y un hoyo negro ahí. Ey, ey, ey. Ya eche Leira. Pero tú tiras eso al frente de este, que ha sido que está dormido. No, es que lo voy a ignorar para seguir, porque viniendo de Leira lo encuentro feo. O sea, te digo, qué feo, Leira. De verdad. Últimamente, tú estás cruzando la nieve. Se supone que tú eres la serie aquí. Capre. La que te comporta. Capre. Ustedes son los que nos cogen de esa manera. Vas a tener 41 años, como que te tienes que recoger. Sabes, yo creo que ya debes coger. Ya es hora de quemadura. A ver. Sandi habla es lo que eres. Pero continúa, continúa. Habla de tu hoyo. Recupera. Yo. Pero vuelve otra vez. Bueno, tú no tienes que conocer. No, mira, se lo ganó entero. Capre. Irrespetuosa y responsable. Ah, increíble. Ahí está. Ahí está. Pues me ha puesto filler. Y sí, eso ayuda un montón. A mí, ¿sabes? Esa... De esto negra. ¿Cómo tienen el ojo aquí abajo? No lo puedo decir yo. Pues dilo. Es el hoyo. No es una mancha. Es un hoyo. No es un hoyo. El boquete. El boquete. El hoyo se escucha feo. El hoyo se escucha feo. No es una mancha. No, no, porque van a decir por ahí, Alex, que llenaron el hoyo a Alex. No, no, no. Es verdad, eso fue lo que pasó. No es para describirle eso. Que le vuelvan a rellenar el hoyo a Alex. Porque eso es que está... Esa parte está como más para abajo. Está hundida. Lo mismo que yo. A mí me está pasando, yo creo. Pero es que yo no descanso. Eso pasa mucho por el estrés. Pero Alex, aunque descanse, siempre tiene esa línea ahí. Entonces, pues, con filler. Siempre tengo el hoyo negro. Eso ya... No tienes el hoyo negro. Eso está activo. No, que yo no... Yo aceptaría mi edad. Yo me voy a pintar el pelo cuando tenga canas. Si me pongo... Tengo ojeras. Si tengo líneas... Esa es parte de... Esa es parte de uno envejecer. Uno tiene que aceptar los años y estar tranquilo con eso. Pero tú puedes aceptar los años y tú te puedes hacer un procedimiento al igual que te pones una crema. No, pero yo no estoy criticando eso. No, yo no estoy criticando eso. Yo no estoy criticando eso. Porque inclusive yo sé que tú quieres hacerte otras cosas, pero por tu salud es donde yo te digo, mira, no. Porque yo puedo entender la inseguridad de las mujeres en específico. Ah, no, no, no. Insegura, Leira. A ver, madre. Insegura. No, pero cuando tú... Eso fue algo que tú hablaste. Ya, Atre. Y es porque cuando diste a Lu, que si este y lo otro... Pero yo no dije que eso es una inseguridad. Yo dije que es algo que yo quiero cambiar de mí. Pero si lo quieres cambiar es por qué. Porque no te gusta. Porque no me gusta, pero no es una inseguridad. Porque no me gusta y punto. Pero es que eso trae... Si a uno no le gusta algo, trae inseguridad. Es como Ale, que tiene que vacilarme que yo tengo aquí un casco porque él tiene inseguridad que está calvito y no puede crecer pelo. Sí, pero es un casco como que... Un casquito como que... Un casquito. Pero eso deja que yo me pueda... Deja que tenga más volumen y me haga un peinado. Ahora mismo pues está así. Está casco de pelota. Pues iba diciendo que yo le puse los fillers y me gustó. Al principio como que yo le decía a la doctora como que, pero ¿para qué? Y me decía, vamos a ponértelo para que... Como que permíteme hacer esto para que siga lo que te quiero decir. Y cuando lo hice, me tripió. Me gustó el cambio que hubo en mi cara. Yo te voy a enseñar una foto. Ahí sí me da inseguridad. Te voy a enseñar el antes y el después. Cuando ella me puso... No, ni para el caramba. Cuando ella me puso Botox que las cejas se levantaron y el ojo se levantó. O sea... Sí, sí, sí. Se veía brutal. ¿Para qué lo vas a pedir de cumpleaños? Y eso lo puedo hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que ya se cumplió un año. Ponte cara, pídele los muebles. No, no, no. El Botox es más caro yo creo. Es más caro. Ah, 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 ah. Pero, o sea, 41 no se cumplen todos los días. Tienen que ponerte... Pues ella me puso... Y ni 42 tampoco. Cuando tengas 40, entonces... Ella me puso también aquí en el 11. O sea... Ajá, en el... Para que no se vean... Entre el 11. Allí en... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tum, tum, tum! Se reunieron allí. Pues te ponen ahí para que no se te vayan marcando esas líneas ni las de la frente. Ok. Entonces, si al principio tú sientes que casi no tienes expresión. Pero luego de que pasa ese primer mes que empiezas a tener tus expresiones pero con esas líneas finas... ¿Te acuerdas? O sea, el principio a mí, este, yo me tiraba la foto y me veía así. ¡Ja, ja, ja, ja! Él no te hizo nada en los labios. ¿Cuál es él? No, porque me veía como partido, como que... O sea, yo me tiraba la foto y... Te voy a enseñar una foto que yo creo que nunca subí. Y es perturbadora. Sí. Yo la he visto y no la quise volver a ver. Voy a seguir diciendo lo que me puso. Pues me puso lo de la frente. Aquí me subió la ceja. Obviamente la mirada subió. Entonces... Pero tú puedes mirar mal, mira mal, mira mal. No, porque ya yo no tengo. Pero mira mal. Ya le fue, ya le fue, ya le fue. Por eso, ¿por qué? Porque ya llevo un año. Pero todavía a los nueve meses... Eso a los seis meses te empieza a bajar la intensidad. Sí, y todavía a los nueve meses... Bueno, yo me puse eso en junio y en noviembre yo estaba viendo los videos de París. Y tengo mis líneas de expresión y todo, pero no son tan marcadas. Sí, sí. O sea, ahí me encantaba. Pero pueden decir el precio, se puede decir el precio. Yo no sé cuánto. Es que no sé exactamente. Pero aún más o menos cuánto. Todo depende, creo que está... Porque todo depende de lo que te hagan y todo. Pero está desde los 600 dólares para arriba. Para arriba dependiendo, porque si tú tienes muchas áreas, pues... Ahora mismo, alguien que se lo hace mucho y seguido es Javier de Jesús. Nosotros siempre hemos dicho que le llevan el vagón de botox allí porque... Javier de Jesús. Yo no me voy a montar en ese chiste. Javier de Jesús tiene líneas hasta acá atrás. Yo no me voy a montar en ese chiste. Son tres vagones de botox. Yo lo que voy a decir es que hace años yo no me recortaba. Yo pagué 30 pesos por un recorte y a mí me dolió. Imagínate, 600 pesos. ¿Y qué tú pensabas que botox costaba? ¿20 pesos? Pero no, pero 600. Yo pensaba que eran como 200 pesos o algo así. ¿Qué? 600 pesos. Nosotros conocemos personas que han gastado casi mil y pico de pesos, ¿verdad? Hasta 3.000 dólares. Hasta 3.000 pesos. ¿Y dura cuánto más o menos? Como tres meses. Pero déjame terminar de lo que me dice. Cállate la boca. Cállate la boca. Díselo ahí, díselo ahí. Ok, terminé. Ella me rellenó porque Alex tiene hundido esto aquí. Pues yo tengo un poquito hundido aquí. Y me puso aquí. Tiene el hoyo. Me puso aquí filler. Estúpido. Y entonces en el labio para mi sonrisa, porque yo enseño de más lencías. Pues para eso me puso filler aquí. Y aunque me gusta porque la sonrisa se veía brutal, tú te sentías raro. Cuando ibas a coger algo con un sorbeto, tú estabas como que... Y bueno, tenés el labio como que hinchado. Subir el labio. No, no, porque el que suele irá como si yo se le había hinchado. Que el que estuviese dormido. Sí, porque está muy... Literal es eso. Ajá. Entonces tú ahí con el sorbeto, como que no lo podías coger. Sí, sí. So, como que a lo mejor eso es algo que no me haría. Más bien por cómo se siente. Pero me encantaba cómo se veían las sonrisas. O sea, estoy ahí. Ok. A mí me hizo las tetas y yo como que cuando le... Son chistecitos. Sí, este. Uy, qué jocoso, qué jocoso. Ay, ¿qué fue la pregunta que me hiciste? Ya se me olvidó porque después que me mandaste a callar ya no quiero decir nada. Perdón. Perdone, perdone. Es una cosa brutal. Ay, sensible ahora. Y hoy que me he portado bien contigo. O sea, no te estoy vacilando. Inclusive te dije que para tus supuestos 41 que todavía no tienes. O sea, es súper bien. Y mira, como quiera a mí diciéndome... De hecho, te está tirando porque ya mismo... No, no, no lo voy a hacer. Ya tú verás que no. Dijiste que cuánto se tarda. Se supone que sean como hasta seis meses. Pero yo te pudiera decir que todavía a los nueve meses... Es súper bien. Como a los nueve meses es que... Porque sí, a los seis meses ya tú tienes líneas de expresión, pero jamás es lo mismo. Es que cuando yo interactúo con gente de chavos, como que esa vida, el hashtag que ustedes tienen, yo nunca lo he... Es una cosa... Es una cosa que quiero descubrir ese mundo. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que aquí el que tiene el banco mirado es Misael. Vuelvo y repito, como he dicho en podcast pasado, que es un maceta. Yo soy juicioso con mi vida. No, eres duro. Eres más duro que... ¿Cómo es que le llaman a él? Que un mojo... ¿Sabes? Espérate, los voy a sorprender. Deja que termine esta producción y ya toca, ya toca, ya toca, ya toca. Así me has dicho como tres producciones atrás. No, 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 no voy a decir nada. Ya te voy a dar. Mis acciones van a hablar por sí solas. Dios quiera, señor. Ajá. Pero ¿saben qué? Siempre dicen que el botox, que eso te echaba. Yo digo que nadie se dio cuenta, por lo menos, de que yo tenía. Sí. Como que yo diría que quedó bien natural. Nadie en las redes me escribió nada. Yo recuerdo que tú fuiste como al mes o a la... Bien poquito. Y yo decía, si Misael ve algo raro, me lo vas a decir. Tú no hiciste nada. Sí. No. No, no. Y aparte... Nadie se daba cuenta. Déjame decir, porque lo que pasa es que quien nos puso el botox, ella es una pro en esta vaga. Pero es que volvemos. Y ella siempre dice, 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 dice que, viste, pero yo mismo lo arreglé, así que pácata, pácata, pácata. Un trabajo. Este te la madrugué. Yamilí siempre dice, la doctora, siempre dice que como que a ella no le gusta que se vea demasiado, ¿cómo es que le llama? Demasiado. Sí, quitarle expresión, porque perderían expresión. Ajá. Que a ella le gusta hacerlo que se vea natural, porque hay otros doctores en eso, no sé cómo, eso tiene un nombre, pero que te lo ponen y tú, sabes, te ves bien feo. Los labios ahí. Ajá, pero ella lo hace y le queda ahí. Por eso es que, por eso es que nos hemos dejado. Por eso es que, entonces, yo lo que le estoy pidiendo a Alex es que compre un pasaje para Florida. Ah. Y me lleve a ponerme botox. Pau. Este, ¿y cuál es el tema? El tema, vamos, que la gente tiene prisa. Pero si no, un, este, gofame. Ajá, vamos a hacer un gofame. Ese es mi sueño. Oye, vamos. Votos de Leira. Vamos, Leira, yo ya te tengo la idea. Ahí está. Yo te pongo, qué sé yo, aquí en el fondo donde está Misael, pongo la cámara y tú empiezas. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un video. Y, oye, no, 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 para, ¿sabes? Para que, para que. Sí, pero entonces. Entonces, ponlo como en nueve mil dólares para que hacerme la barriga también. Exacto. 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 Hacemos todo. Y hace contenido desde allá, desde. Desde. ¿Cómo que se dice lo que usted hace antes? Los, 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 los que. Que Logan Paul también lo hace. Blog, blog, blog. Todo el proceso. No hay muchas neuronas. Oye, y te guiamos a la Bulbu. Exactamente. A ver si suma los cinco, por lo menos. A ti le pillé este. Exactamente, ahí está. Bulbu, por favor, yo quiero, mi barriga quedó mal después de los embarazos. Yo quiero tener una barriga. Yo quiero fotos en traje baño y toda la cosa. Poco tu pam, pam, poco tu pam. Poco tu pam. Tírate, tírate, tírate. Yo no sé hacer eso. Poco tu pam, pam, pam. Amiga, te comentaste. Yo no quiero matar. Tengo tu posibilidad. Poco tu posibilidad. Poco tu posibilidad. Sí, dale. Alex, él es tu amigo. Él, la cosa es que. Mira, yo conozco a Chris, entonces, es vacilando. Porque ahora, bebé, tú me por. Sí, exacto. Ahora me hace sentir mal. Bueno, pero es que tú eres que. Es vacilando. Chris sabe que es vacilando. Somos panas y nos vacilamos y tenemos una amistad súper cool. Tú eres el que te tira la soga al cuello, pa. Ahora, cuando lo oí viendo un chavo, dije. ¿Qué le pasó a él? Es él. Pero no es el único. No es el único. Se le dio. ¿Tú sabes quién también una vez pasó por ese fuete? Marquito. Marquito una vez quería. Mira esto. Lo voy a tirar del medio. Marquito una vez. Ay, Alex. Tú de amigo eres malísimo. Mejor ténganme de enemigo. Mejor ténganme de enemigo. Mejor ténganme de... Y ahí experiencia. Este, Marquito una vez quería montarse un helicóptero para hacer de... Si son solteros o no. No, no. Ada Monzón. Ada Monzón. De Ada Monzón y qué sé yo. Y entonces puso en Facebook. Este, mira, aquí está mi ATH móvil. Yo no me acuerdo. Creo que puso hasta el número de él. Para ver si puedo hacer un de estos. Para que me envíen dinero. Para yo, este... Poder montar. ¿Puedo hacer cuánto miedo? Creo que eran mil pesos que le costaba el helicóptero. Más la promo que le estaba dando a Capitán Benítez. Y entonces la que no buscó tan siquiera. Mira, si yo estoy un poquito de problema. ¿No me puedo parar? Nada, nada. Mil pesos. Y la gente, pero me juega. Tú a mí me la daste el vídeo con un dron. No llego ni a 500 pesos. Ya traje mal. Por lo menos. Pero lo logró hacer él. No, lo pagó él. Lo pagó él. Hice un préstamo. Habló con un préstamo. Era bro. Él no hizo un préstamo porque Marquito tiene chavos ahí donde lo ve. Ahora. Pero cuando hizo ese vídeo. Cuando hizo ese vídeo estaba pelado. Y me acuerdo si fue ahí todo y me decía. Mira. 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 Pero vamos. Vamos. Fue acá así. Me dijo como para. ¿Ustedes creen que te puedan contribuir? Y yo. Contribuyo que te muestro un helicóptero. Vete. Para la boca. Me quito. Vete. La mitad tiene un límite. ¿Qué te pasa? Sean inversionistas en mi vida. Sean inversionistas. Y yo. Para poder montarse un helicóptero. Pues vamos a la terapia. Ah. Ok. Vamos a la terapia. Vamos a la terapia. Que lo tiene. Que lo tiene. Dime. Cuéntame. Ok. La terapia tiene que ver con un vídeo que hicimos. Que pueden ir a verlo en nuestras redes. Compartir comida con tu pareja. ¿Está bien o es una falta de respeto? Yo lo que sí opino. ¿Qué imaginaste? Es que si tú tienes el techo tuyo. Si tienes problemas de filtración de agua en tu techo. Antes de que de esto. Si tú tienes problemas de filtración de agua en tu techo. Nosotros teníamos también el mismo problema. Nos pasó en Corozal. Teníamos hongo color negro en el techo de nuestra casa. Y tuvimos que llamar a... Miriam, si era Misael. Tuvimos que llamar a Javier de Unique Home Renovation. Que fue el que nos ayudó a que se resolviera ese problema. Porque la filtración era tanta que se creaba un hongo negro dentro de la casa. Así que si tienes ese problema y tienes problemas de filtración de agua en tu casa. Te recomiendo a Unique Home Renovation al 787-221-4723. 787-221-4727. Llama a mi amigo Javier. Le dice, mira, escuché esto en el podcast de Alex Díaz. Así que necesito que me trates bien. Y él te va a tratar. De hecho, si lo llamas y cuadras con él una cotización, es gratis la cotización. No tienes que pagar nada por la cotización. Así que ahí estamos. Misael estaba mirando mi tablet para verlo. Y tuve que mutearlo a mitad de esto porque se escuchaba. No, yo no hablé. Hablaste porque te muteé. Yo no hablé. Yo hice así. Porque se escuchó por la silla. Bueno, yo escuché un... Se puso a mirar como... Yo les dije lo que yo... ¿Ustedes no escucharon? Pues allá ustedes. No, allá yo sé. Le tapé para que no miraran. Si es una falta de respeto, compartir la comida con una pareja. ¿Viste? Pero como dicen por ahí que yo voy a hacer un jamón. Porque la gente se cree que yo no veo los comentarios. Y Lili puso que tú eres señor Tulip. Sí, la gente se cree que yo no veo los comentarios. Pero es que yo decido cuándo actuar. Misa Tulip. Misa Tulip. Yo decido cuándo actuar. Misa Tulip. Yo decido cuándo actuar. Misa Spam. Y mi arco de villano no va a terminar todavía. No va a terminar. Porque aquí... Misa Tulip. Misa Tulip. Misa Tulip. Pero continúen con el tema. No, pero comenta. ¿Qué tú opinas de eso? Ok. Como que en el video... Explica, explica. ¿Cómo fue el video? Pues que yo le pido a Alex como que... Él pide su plato. Yo le digo como que quiero probar. Y él como que... Pero pide el tuyo. Entonces yo digo, pero ¿qué podemos compartir? Eso pasa mucho en nuestra televisión. O sea, lo hicimos en el video porque había pasado segundos antes. Fue exagerado, Alex. Porque yo no me llevo tu plato. En el video yo me llevé el plato de él. Pero yo no hago eso. Yo probé y ya... Mira, una de las primeras diferencias que tuvimos a leer a ellos a nivel de matrimonio... Yo siempre lo digo. Fue precisamente por eso. Antes, cuando nos casamos, pues si yo llegaba a un puesto de gasolina y me compraba, por ejemplo, un snicker. Y pues yo compraba uno y cuando montaba en el carro, ya yo tenía en mi mente que yo me lo iba a comer todo. Exacto. ¿Sabes? En mi mente no está que voy a compartir. ¿Verdad? Pero de momento le irán a pedir un cantito. Toma. Las primeras veces. Ya como que era como que uso y costumbre. Una costumbre. Ah, yo como que... Ey, cuando me bajo le digo, ¿quieres algo? No, no, no quiero nada. Pues iba, me compraba a mí el snicker, me sentaba en el carro y cuando iba por la mitad, daba un chipito. ¡Oh! No, y después se ofenden. Porque mira, yo llego a un acuerdo. Ajá. La comida, la comida, la comida, la comida, de mi parte, y más si le tengo ganas. Son unos esmayados. Pero es que yo me ofrezco a decirle, aunque te comas un cantito de eso, yo te lo compro también. Pero es que... O sea, como que... Porque después dicen, no, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. No quiero nada, no quiero nada. Segura. No, no, no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Vamos a poner una sopa. Pues es que yo no me voy a comer la sopa entera, la voy a dejar. Eso se va a perder. Y los niños que pasan hambre. Pero yo quiero la sopa entera. Yo quiero la sopa entera. Yo no quiero compartir. ¿Sabes lo que yo hice una vez? Varias veces. Y se molestó conmigo. Comiste solo. No, no, no. Cuando iba a los puestos de gasolina, me decía, ¿quieres algo? No. Y me compraba dos en níquel. Guardaba uno de los puestos. Sí, ella no quería como quiera comer el nuevo. Voy a poner el puestillo y cuando me decía, dame un chipito, sacaba el nuevo, decía, toma. ¿Pero por qué tú haces esto? Porque yo no me lo voy a comer todo, se va a perder. Y yo le decía, tranquila. Estás botando comida. Yo le decía, tranquila. Cómete el cantito que te querías comer. Exacto. Los demás me lo como yo. Porque uno lo guarda y se puede comerte después. Sabrás que no hablaba. Te vas a poner... Te ponían gordo entonces. No, sabrás que no hablaba del resto del camino. El resto del camino no hablaba. Pero... Yo no puedo creer. Yo siento que es más como que es algo que es como especial para ella comerse el cantito. Como que no, yo lo quiero. Aunque no le tengan ganas, ver que nosotros vamos a sufrir por... A ver, a ver. Exacto. Exacto. Es que a lo mejor... ¿Le gusta? Vamos a ver. Él pidió, estamos en bolitas, él pidió mofongo y yo pedí risotto. Pero yo quiero, yo no quiero comer un plato de mofongo. Pero mira, dame un cantito de mofongo para probar el mofongo. Eso es una falta de respeto para ustedes. No es que es una falta de respeto, es que no es justo que tú tienes hambre. Porque probablemente el plato que tú pediste no quiere. No, pero... Eso no puede intercambiar inclusive. Cuando... Y hasta cuando vamos así al restaurante, qué sé yo, este... Yo digo, ay, que bueno te este mofongo. Dame a probar. Toma. O sea, como que ahí no me da... Y yo hago lo mismo, yo te doy. Pero cuando ya... Esa era mismo, qué sé yo. Cuando es un plato pequeñito... Es que es más con los antojos. Ajá. Cuando es el postre, el postre que uno comparte... Las papas fritas. No, yo peleo porque yo no comparto postres. Exacto. No, no, hay break. Bueno, pero ¿compartiste una vez un morten conmigo? Sí, pero ya estaba... Casi romántico nosotros dos ahí. La gente está mirando. Porque el morten es grande. Por favor, Misabel, no reveren nuestras interioridades aquí. Bueno, porque tú hiciste un live. A ver, a ver, a ver. No, pero eso ya estaba acordado que vamos a pedir un morten para los dos y nos los comemos. Exacto. Y hasta con Marquitos también. No, porque en ese caso, es verdad, yo estoy de acuerdo porque el plato es grande, porque uno puede... Es más con los antojos. Es como que, por ejemplo, si yo le tengo ganas una pisita, me compro una pisita, son cuatro pedacitos que yo me hago. Ajá. Los cuatro pedacitos son mis. Toma a mí. Exacto. Ajá. Ya, yo no quiero... O sea, me estás descuadrando la pisita que me diga... No, da un cantito. Yo te hago una. Ajá. Y si no, yo me como el resto de la pisita. Yo me hago otra. Exacto. Oye, eso... Ay, ¿por qué tienes que hacerte... Eso no es de caballero, tú, que ella coma primero. ¿Sabes qué, mi amor? Toma, toma la pisita. Yo me hago... No, ella quiere el cantito y se ofenden, entonces... Yo se la doy y le digo, y permita a Dios y te caiga bien. ¿Sabes? Para que ella vea que es algo que uno está... Mira, yo voy a decir... Yo voy a... Ya que a mí me gusta lucir mal ante la gente, voy a chotearme con algo. Titi y él, si está preñada, de cristal. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos. Ay, nos gusta esto. Bochinche, bochinche. Espérate. Música, música de bochinche. Música de bochinche. Ella siempre me saca eso en cara, porque ella está preñada y no hay nada peor que tú negarle comida. ¿Tú negaste comida? No, yo le dije a ella, porque yo me hice una pisita y lo pedí en cuatro pedacitos. O sea, que esto de la pisita, él lo estaba contando porque ya había... Pero pasó con Titi y él. Ay, qué feo, qué feo. Y yo le digo, Titi, yo te hago una. No, es que yo lo que quiero es esa. Titi, pero es que yo te... O sea, esta es mi comida, yo te hago... No, yo quiero ese cantito. Y como no le dice cantito que yo le iba a hacer otra, o sea, ella se ofendió literalmente que ella al día de hoy ya me recuerda eso todavía. Con todo lo que te cocina ella y tú no podías darle un cantito. Pero es que yo le estoy ofreciendo, para mí, mira, ante mis ojos, yo estoy como quien dice haciendo algo más grande que darle un pedazo, una pisa de la mía. Le dabas el pedazo y te hacías otra si tú querías. No, porque yo quiero... Si ella tantas ganas le tenía esa pisa, pues yo le daba una completa. Alguien que va ahí. Pero en ese caso, en ese caso sé que estoy mal. Estaba ahí a cachetear todos los días. No es tanto por Titi, es que ella estaba preña. Y admito que en ese caso sí... Me voy hasta a quitar la música y todo el fondo. Porque este tipo se fue por otro lado. En ese caso estuve mal, pero yo era un chamaquito. Yo era ignorante. No es como que haya avanzado todo esto. Qué bueno que dice que estuviste mal. Sí, porque en ese caso, porque está preña... Es como, yo soy de los que yo creo. Si mi futura esposa está preña en eso y me pide... Yo perdí la esperanza. Si no me quedo jamón, como que... Ey, no la pierden todavía. Dame mi satuli. Si me dice de madrugada que quiere ir a comer algo, pues yo la voy a llevar. Yo soy de los que pienso... Claro, pero ese es el tema. Te levantas y le dices, está bien, Roberto. No, ese no es el tema. El tema es compartir. Yo en ese caso... No llevarla a comer, es compartir. Pero yo sería el cahuete si ella está preña. Si le dice así, él se levanta y dice, claro, Roberto, te lo llevo ahora. Exactamente. Porque hay mujeres que tienen nombres... Exacto. Vamos, que los nombres... Eso es un nombre. Es un nombre. Vamos a dejar. Continúa. Continúa. Súper. Pero en el caso normal de que simplemente que quieren un pedazo de... O sea, es como que... Por ejemplo, un chocolate, un mantecado. No, no hay break. Es como que... No hay break. Yo mejor te ofrezco. Pero es una cucharadita de un mantecado. Eso es lo que pasa ahorita. Ahorita fuimos a comprar... ¿Ahorita? Ahorita fuimos a comprar unas cositas. ¿Entonces no comparten los Celsius? No, no. ¿Ah, te queda ahí algo ahí? No, ya me lo tomé. Y compré un mantecado de esto. El twist, que viene como la barrita, de mantecado. Yo no te pedí. No, no, pero me insinuó. Me dijo, ay, te compraste un mantecado. Sí, como a ver si tú... Ajá, a ver si yo le decía esto. ¿Sabes lo que hice? No, no es sin... Pero tú sabes el por qué yo dije que si se iba a comer un mantecado. Acababa de desayunar. Ajá. Revoltillo. Con jamón. Un yogur. ¿Yogur? Fruta. Una frutita. Se fue a comprar el prime. Salió. Se fue a comprar el prime, el mantecado y unas galletas de avena. Y yo le dije, tú te vas a comer un mantecado. Pero no fue de que yo quiero. Es de, tú eres loco. Sí, está bien monchoso hoy porque me las dio. Y terminé comiéndome lo que trajo el paquetito. Me las terminé comiéndome. Entonces, la cosa es que él me dice, esta semana voy a empezar la dieta otra vez. Ah, no, la empecé. Y se escracha. No, no, porque la escraché. Si tuve toda la semana. Pero no engordado. O sea, la voy a dar. A mí no me gusta darle... Pero no engordado. ¿Toda la semana? Claro, yo me escraché ayer. Pero toda la semana... Ayer, antes de acostarnos a dormir, fue Baskin Robbins y luego pizza. Ey, diachete, Enrico Lapista. No, pero te voy a decir algo. Lo que pasa es que... Esa es mi debilidad. Ya, ya sabemos. Porque a una embarazada se la negó. Qué feo. No, esto sí va a ser destructivo. T.T.L.C. Tú no sabes. Te tenemos en el corazón, T.T.L.C. Y ella, si lo ve, va a comentar. Porque ella al día de hoy me lo recuerda. De verdad que... Para colmo, que él dice que si tiene que sobrevivir va a ir a casa de T.T.L.C. Pero yo era un chamaquito. Yo estaba en la high. Si Tilito no sabía esto, ya le echabaste. Yo estaba en la high. Yo estaba en la high. Eh, Tilito iba a comer solo. Qué feo. Porque Tilito sí le antoja también. Qué feo. Pues yo pienso que si tú vas a... Si no es como que yo te estoy quitando toda tu comida como en el video que te la quité. Simplemente como que... Ay, déjame probar eso. No, no. Porque no lo voy a pedir porque no me lo voy a comer. Pedí mi plato. Pero aquí en piel... Ajá, perdóname. Hay cosas y hay cosas. Como que... Como dije ahorita. Vamos a un restaurante y tú pediste un pollo. Yo pedí un pescado. Y tú me dices... Contra, el pescado está bueno. Toma. Exacto. Yo acepto como que dale, podemos hacer eso. Ahora, que tú no pidas postre porque tú no quisiste postre. Y quieras que yo comparte el mío contigo. Este es... Pero, pero... Ven acá. Pero es probar. A veces es simplemente probar. Pídete uno y pruébalo. Hay un caso en que los dos ganan. Que es el que él te compre otro chocolate. Ajá. Pero el que tú le quites un pedazo a él, él pierde. Y tú ganas nada más. ¿Por qué no llegar a un happy medium? Porque es necesario... Pero es que él puede comer de mi comida. Por eso yo no tengo ningún problema con... Que no tienes comida, que no tienes comida. Porque no tienes postre. El que tiene postre soy yo. Estamos hablando... Estamos descartando la comida. Porque eso podemos transar. Estamos hablando de que eso cae un poquito más en los snacks. En cosas que son más pequeñas. Que es como que un antojo bien brutal. Que es lo que a uno le encanta comer. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Pero él pide un creme brûlée. Y yo pido un tres leches. Yo no puedo... Deja de probar el creme brûlée. Probe el tres leches. Todo depende. Si yo acepto. Si quieres... Si yo acepto. Pero ahí es negociable. Exacto. Pero estamos hablando donde tú no tienes nada para negociar. Todo es negociable. De hecho, hasta con la comida. Exacto. Hay personas que hasta con la comida dicen... No, no hay break. Yo no comparto mi comida. Y se lo respeto. Exacto. Porque ustedes se tienen que molestar. Y digo ustedes porque la mayoría de las mujeres hacen eso. Él hace años. Ya lo puso como que las mujeres. Es verdad. Las mujeres. Las mujeres. Tírenme. Viste, viste. ¿Cómo es? Tírenme, tírenme. Hace años... Mira el título de este video va a ser... Misabel vuelve a tirarle a las mujeres. Hay que ir a decir. Hace años. Hace años tú te compartías conmigo tu creme brûlée. Ya no. No, no, no. No, no, no. No, porque recapacité. Exacto. Entonces vamos a Pirillo y está el Pecan Pie. Y antes era entre los dos. Ahora él lo pide. Y eso es un pie con un mantecado encima. Y él se lo come entero. Muy bien. Y yo tengo que pedir uno. Pues claro. Pero es que Leira, volvemos. Pero volvemos. Él me quiere acordar. Volvemos. No, no. Vamos, Dios mío. Mira, mira. Mira, mira. Vamos a hacer algo. Para la próxima que vayamos, tú pides el tuyo. Te vas a comer solamente una cucharadita. Una, una, una. Y me lo das el otro. El otro me lo... Yo me lo como. No, porque engordas tú. Pero es que... Es que no es por verdad. La salvación es individual. La salvación es individual. Yo quiero a mi esposo en forma. Es que, es que, volvemos. ¿Qué necesidad hay si los dos ganan en esa situación donde los dos te... Ok, un chocolatito, pues te compras otro. ¿Por qué tú quieres el de él? Ajá. ¿Por qué molestarte? Exacto. ¿Por qué molestarte? ¿Por qué molestarte si la solución ganan los dos? Yo lo que quiero es un cantito. Yo no quiero nada. Pero es un cantito que nosotros queremos... O sea, que no queremos compartir. Ese mismo canto. Yo lo quiero. Exacto. Yo lo quiero. Ese cantito es que yo quiero... Ah, porque a veces es que... Es como que el que tiene lo más lindo. El más bonito. El que uno se para y dice... Mira, este es el chocolate, aguántalo. Ajá, ajá. Sí. Coge la mitad. Un cantito nada más. Ok, un cantito. Crá. Ah. Y se cae. Entonces... Ay, es que esto fue lo que partió. Contra. Este... No, ya... Esos son issues que tú estás sacando aquí como que te pasaron. Pero me han pasado. Por eso yo no negocio con la comida. Yo le compro. Si ella quiere algo de comer... Él está en terapia aquí. Si ella quiere algo de comer... Yo se lo compro y ya. No me pido. A mí me ha pasado en ocasiones que de momento, qué sé yo, miro el postre. Y hago y digo... Mmm, esto lo voy a dejar porita. No me lo como ahora. Porque si me pides me va a coger ese cantito. Ajá. Y hasta... Mira, mira. Cuando vamos a Chile y pedimos un morten y qué sé yo... Hay veces que... La parte del medio. La parte del medio. Que es lo más así que está como que... Que es lo más rico que sabe. Papi, yo le meto eso sin miedo. ¡Fáganla! ¡Fáganla! Porque sé que está... ¿Ves ha hecho? Sí, pero ahí yo... Si lo compramos para los dos, pues yo no peleo. Porque si ella lo cachó, pues ella lo cachó. Yo no peleo. Pero esto es una guerra de supervivencia. Aquí se convierte en... Vamos a ver qué cuchara coge más. Y es pecado. Es pecado de que cuando veo que está para la boca de ella y... ¡Fáganla! ¿Sabes qué? De la cuchara me ha quitado. Ya eso es una parte... Es guerra. Eso sí es una parte de respeto. Eso sí es una parte de respeto. Recuerda que en la guerra todo se vale. No, no. Todo se vale. Es una parte de respeto. Entonces tú estás cogiendo el cantito que tú quieres así y cuando va, él con la cuchara te lo quita. Tú cogías lo que restaba. Y le digo... Y le digo... Exacto. Y le digo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente de qué? Ya eso es diferente. Ya eso es diferente. Ya eso es diferente. Misael, hoy no te vendiste, tengo que decirte. ¿Cómo que no me vendiste? De que no eres un hombre que vas a compartir. Ya en este podcast ya no estoy vendiendo. Oye, ya. Ya en este podcast yo prefiero que vean lo malo que... Misael. Y si llegan Jensi, ¿no? También. Hay que admitir que... ¿Sabes? Tú lo ves así con esa cara de zángano. Pero tú sabes... Estúpido. Tiene, tiene, tiene. Tiene. Porque él empezó en los podcasts vendiéndose. Como que tú sabes... Yo nunca me vendí. Aquí estoy, soltero. Yo nunca vendí. Un hombre intelectual. Es que el tema de mi soltería... Ustedes no lo... Sueltan. Son ustedes. No, no, no. Pero vean, vean. Porque la gente va a pensar que yo vengo aquí... Gente bendito, escúchame, vean. ¿Tuviste que yo no puse la voz? Lo puso él. Yo estoy tranquilo. La voz la puso él. Lo puso él. Y después dice que yo no puedo dar algo. Continúa tu punto. Imbécil. Empezó. Empezó vendiéndose. Miren los podcasts del principio. Empezó vendiéndose como un tipo intelectual. Ayudaba a la mujer. Le alaba la silla. De momento parece que le han llegado... Yo sigo siendo el caballero. No sé, mi culo. Le han llegado parece que a lo mejor... Este, pretendiente es que a lo mejor no estaban en su jada. En su jada. Y ahora está como que zapateándose. Ahora está poniéndose rudo. Yo, cuando yo comento... Mira, eso es como... O es que consiguió algo. Eso es como todo. Ya sabemos que solamente... Eso es como todo. O es que consiguió algo. Eso es como todo. Eso es como todo. Permiso, permiso. Eso es como todo. Yo me estoy presentando al público. Cuando tú empiezas una relación con algo, con una persona. Que en este caso sería el público. Pues mira, todo el mundo se comporta. Es como que baja los niveles de lo que realmente uno es. Esto que estás viendo ahora, este soy yo. Y al que no le guste, escriba. Pero no va a pasar. No es que va a haber un cambio a favor de ustedes. O sea, él solamente... Yo ahora mismo... Que es lo que habíamos hablado. O sea, que estaba yo siendo... Ahora yo estoy cómodo. Ahora estoy siendo... O sea, que estaba siendo un falso. No, no estaba siendo falso. Yo estaba... Es como... Tú no llegas a un lugar que tú no conoces a ti. Y pegas... Y hablar chistes. Y tu personalidad esa... Bueno, sí, tú sí. O sea, que tú estás diciendo que como que... Cuando tú empiezas una relación, tú no acostumbras a ser rough desde el principio. Es que yo no siento... No se trata de rough, ridículo. Este... Cuando uno empieza... Ahora estás creyéndote que vas a pensar en la gente que hay algo de... No estoy hablando de relación con una mujer. Yo hablo en general. No puede ser con un hombre, con un gato, con un perro, con lo que sea. Cuando tú entras a un grupo de personas, por ejemplo, pues tú no se comportas. O sea, y uno va... Mientras uno va cogiendo confianza, pues va saliendo quien realmente uno es. Para cerrar. Pues ahora yo me siento más cómodo. Leira no me está dejando terminar mi punto. No, a mí no me deja. Continúa. Es que llevo un rato tratando de hablar. Es verdad, es verdad. Pues esa vez respétala. Que tú solamente vas a ser caballero si vas a compartir con una mujer embarazada. La sed. No, pues es que uno lo hizo con TTS. No, pero eso fue mi... La que le da el comer. Yo estaba al ajá cuando se ha llovido. Yo tengo 36 años. Yo no creo que... ¿Viste cómo se vende? Ya dijo el ajá de la edad. No, no. Dijo el ajá de la edad. Está volviendo, está volviendo. O sea, ya estás diciendo, miren, aquí donde estoy. Esto es lo que quiero, ¿sabes? De aquí para abajo. Quieren botox también. No, yo no vengo a este podcast a venderme. Yo vengo a tratar de divertirme. Mira, ahora tú ves que llega peinadito, lavarlo así calado. No, estoy, estoy, estoy pelo. No, estoy pelo. No quiero gastar 30 pesos. Vino afeitadito y todo, ¿sabes? Vino así calito. Camisa nueva. No, esto no es nuevo. Esa camisa está en el podcast. Lo pueden buscar. Está en el podcast. Mira que el otro día Misael, Misael es alguien... Pero yo le iba a ver la larga alegre y ahora tú estás interrumpiendo. A qué no le tiras, a qué no le peleas. Como estás pendiente al botox. No me estáis, no me estáis interrumpiendo ahí. Estás loca de ese botox, que no peleas acá. Contesta, contesta. Ella ya no se me olvidó. El mime, el mime otra vez. Es que fue ella que me preguntó algo y tú saliste por el otro lado. Lo de la embarazada, que solamente vas a compartir con una embarazada. No, yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer por esa mujer. O sea, si a las 3 de la mañana, aunque lo vomite después y perde a los chavos la comida, yo lo voy a hacer. Pero contra, si estamos normal y yo quiero... Me compré un crunch, que son mis favoritos. No me vengas a pedir un cantor crunch. Yo te compro un crunch. Pero si está embarazada, se lo... Se lo doy porque ya yo aprendí. Ya yo aprendí. Titi sí te enseñó. Sí, sí, sí. Te enseñó. Eso no se hace. O pega a llorar o algo así. No, bendito, no. Toma. 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 Mira, antes de que tú lo pillas. Toma, toma, toma. No quiero nada. Yo no te he pedido nada. Mira, mira, mira. Cuando tú estabas embarazada, ¿te pusiste así? Pues ahí está. Eso es otro tema. Yo seguí llorar normal. Vamos, normal. Sancho. Normal, ya está. Normalísimo, normalísimo. De hecho, se quedó así. Nunca volvió para eso. Eso fue, muchachos. Gloria a Dios. Ajá, Leira. No, pues ese tema lo podemos dejar para otro podcast. Ya llegamos a la hora. Llegamos a la hora. Gente, gracias por haberse unido a este podcast. De verdad que nos complace de reconocer y ver que ya este podcast está superando a las mil vistas. Gloria a Dios. Yes. Gloria a Dios. Me están soportando muy bien. Creo, creo que puedes superar. Con todo y que Jesús no me quería. Creo que este podcast tiene buen contenido como para superar mucho más de mil vistas hace rato. Exacto. Pero vamos, que no me voy a poner a engañar a nadie. Alex, autocontrol. Sí, por favor. Que después me ven en la calle y me insultan. Exacto. Y vamos. Ay, Dios mío. Vamos. Cero confrontamiento. Aquí la cosa. Cero confrontamiento. Vamos. Solo amor. Solo amor. Y paz. Comparición y ternura. Exacto. Vamos a comportarnos, gente. A lo que voy es que si usted llegó ya a este nivel del podcast, me gustó en el podcast pasado que hicimos que alguien puso, solo para que sepa que llega el final. Ya. No voy a comentar nada. Gracias. Exacto. Gracias. ¿Por qué? Les voy a explicar, darle un poquito. Lo he dicho en otros podcasts, pero lo explico. Las redes sociales funcionan como con puntos. Cada comentario vale un punto. Cada like vale un punto. Cada compartida vale un punto. Todo es por puntos. Así que si usted escribe, no tan solo es porque está comentando, sino que nos está ayudando a que esto crezca. Que el algoritmo diga, ah, este podcast es bueno, vamos a enseñar eso a la más gente. Y lo que queremos es crecer todos juntos. Así que si usted nos ayuda a crecer comentando, compartiendo, dándole like a este contenido y suscribiéndose a mi canal de YouTube, se los voy a agradecer un montón ahí. Y activen la campanita para que cuando suba el video. Y como hemos dicho, fuera de decirme jamón, fuera de decirme dumbo, misatuli, pueden darnos feedback de cosas que a lo mejor quieran que hablemos. Está el email, si lo quieren. Ah, el email también. Está el email que se nos ha... Sigue ahí, no lo hemos promovido, pero el email que se llama a la terapia aroba alexdiaz. Si quieren algún tema. A de, a la terapia aroba alexdiaz a de, es donde pueden escribirnos porque si acaso tienen algún tema que quieren que nosotros hablemos. Si quieren que yo me queme, pues me tiran el tema. Misal, ¿qué piensas tú de esto? Y yo voy a ser bien sincero. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Recuerda que subimos podcast de la terapia todos los jueves y los martes subimos todos los días. Esto ha sido todo hoy en este podcast de la terapia. ¡Hablamos, gente! Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia, el podcast.